Música 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 ¿Qué le decíamos? No te pudo, güey Menos honesto no pudo ser Parezco de esos que ponen ahí en los ¿Cómo se llama? En los promos Cinepoli, saludos Parece el video de Televisa No, no, no Espérate, entonces déjame Hay nivel, no mames Aquí sí hay nivel El Dan Campos es el Arrifa y el Bucky también Hay tecnología Espérate, ahora sí, empecemos Un Dama sube la panza Sí, porque ya se me botaron, güey Bueno, entonces ¿Qué onda de Arrifa? Hay algo que me llama mucho la atención Y que se me siente bien chido para toda la banda que no lo esté leyendo Lealo, es lo que está pasando en The National Comics Dan Loa Bueno, Dan porque es una bitch del escritor No, es Jorgens, güey ¿Quién va a ser bitch de Jorgens, güey? Tomasi está en Superman Ah, es Tomasi y es Jorgens, ¿verdad? Es correcto Disculpen a ustedes Aquí hay algo bien chingo Habíamos visto Que básicamente Todo lo que era Superman en action Era un desmadre Un desmadre en el aspecto en que estaba el Superman del Beauty 2 La Lois Lane que después es que Balcón y a Jorgens Y después se hace Superwoman Después está la Familia White Que estaban en el pueblo de Hamilton No estaban en Smallville Hay un Super Sonda de Veras Que es Super Boy De hecho es Super Boy El título es Super Sons Es correcto Pero el Super Boy No usan el mote como tal Exactamente Porque sabemos que Hay derechos Y hay problemas con la familia No, ya no Ya no Ya ha llegado la vida, ¿no? No, es de hecho Desde... Antes del New 52 Es correcto Sí, 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 sí El pedo con la familia de los Schuster Era durante la época de Crisis De Infinite Crisis Por eso le cambiaron de Super Boy A Superman Prime Es correcto Es correcto Por eso él es el villano, ¿no? Aparte de todo Entre otras cosas, sí En otras cosas, ¿no? De villano Pero acá está muy chido Porque de repente te das cuenta Que... Bueno, ya explotó el Superman del New 52 Y la chingada Ya nos decimos de él Este... Saló el White Y luego ¿Para dónde va esta madre? Porque en Revert salió Mr. Oz Y no, es que tú no eres tú Y tu familia no son los que creían que eran Ni la chingada Y de repente salió este... Mile Manor El arco de Mile Manor Que es donde sale Mixes Christy Exactamente Que ese es uno de los culpables De todo este rato, ¿no? No, no No, él era de los... Obviamente por ser de la quinta dimensión De la quinta dimensión Recuerda todo el desmadre Como debía ser aquí este pedo O sea, él en pocas palabras Tenía sintonizado otro canal El original Cuando sucedió el desmadre del New 52 No tenía el convertidor Exactamente No tenía su antena No agarraba Exactamente Él usaba de conejito Y se quedó en los ricos Exactamente Y él, güey, entonces Cuando empiezan con todo este desmadre No, es que alguien está jugando contigo, güey Porque hay energía Son dos O sea, tú y el del New 52 Son la misma madre Pero separados, güey Lois es la misma Con la otra loca Son la misma Pero separados O sea, alguien está jugando con su continuidad Y dice, ellos a mí no me gusta Por eso vengo a hacer desmadre Para que se acuerden de cómo estaba el desmadre Pasa todo esto Se fusionan Al final de ese arco Los recuerdos Y funcionan Los recuerdos Y todas las memorias De Superman del New 52 Y de Lois Lane del New 52 Entonces, madre Con los Pre-Crisis Con los Convergence Ajá Que son los que tienen al... Jonathan White En ese entonces Jonathan White Cuando Lois era la Autor X Ajá O la Razer X Es una madre así Por el estilo Sí Todo ese pedo De repente Se fusionan los recuerdos Está Superman en la Fortaleza de la Soledad Ya no... Ya no son la familia White Terry White es el padrino de Jonathan James Ok Él nace en la Fortaleza de la Soledad En la Fortaleza de la Soledad A consecuencia Aquí es donde empieza lo chido Aquí es donde empiezan a funcionar el Pex Lois Lane tiene que escapar Los... Bueno, Clark y Lois tienen que escapar De esconderse del mundo Porque Lois estaba haciendo una historia Acerca de Intergang Y es lo mismo que pasó Cuando era Lois White Pero la amenazan de muerte Y entonces Superman para protegerla Se la lleva a la Fortaleza de la Soledad Entonces ahí empiezan a fusionar las dos continuidades El Super Sun nace en la Fortaleza Ayudado por Batman Y Wonder Woman Si les suena a Kingdom Come Si Por ahí va el Pex O sea que era básicamente lo que querían hacer Hacen Convergence Hacen... De hecho, sí Es correcto Entonces dices, bueno, va Ahí están funcionando Pero de repente empiezan las memorias O sea, le pide a Kelex Superman le pide a Kelex Que le diga ¿Qué chingados está pasando conmigo, bro? Empieza a decirle Ya está de nuevo el Warwolf El Warwolf Que es el de Mogul Ya existe nuevamente la destrucción de Cold City A cargo de Kensho Del Cyborg Superman Ya está nuevamente el Eradicator Y este es Steel Y el único que no aparece Gracias a que ya está Jonathan Kent Que es el Superboy No aparece con Erkens O sea, a todo el Rey Le dan la knowledge El reconocimiento La validez Validan todo lo que fue El Dead of Superman Lo validan Pero quitan la parte de Con Erkens De hecho, hay un dibujo En donde ponen Todos los trajes que ha usado Superman Y sale el Superman Red Y el Superman Blue Los eléctricos O sea, este es una especie de arco Morrisoneando Ya no existe Morrisone Todo lo de Morrisone El Burning de East LA Es curioso, ¿no? Morrisone en Batman Es el que aline a toda la continuidad Y aquí lo barren de la continuidad Lo barren de la continuidad Es que honestamente Estaba muy pincha, güey O sea, no le salió lo que quería DC como tal Parecía Martin Ese sí parecía Earth One Earth One Exactamente eso digo Que parecía Earth One Exactamente Morrisone escribió Earth One, ¿no? De... De... Wonder Woman ¿Quién escribió el de...? Sassinsky Pero yo creo que sí De hecho Sassinsky va como en el volumen tres, creo, ¿no? No, va en 4 Ya va en 4 Y Yannick Paquette Ya este... Dijo que lleva para el segundo El segundo y el tercero Ya estaba... Ya estaba empezando a plotear el tercero de Wonder Woman Ajá Está muy chingado Honestamente Ok, eso está interesante Pero... Nada más hay que tener algo en cuenta Teoría ¿Qué va a pasar para el número 1000 de Action? No crean... Va a llegar miseros y les voy a decir que es todo un desmadrote Y van a tener... Es lo que yo te iba a decir Es... No, yo creo que el evento grande del crossover después de The Bottom El de Jeff Jones Va a ser el 1000 ¿Este? Que es algo que ya habíamos analizado que no podía sostenerse tanto tiempo, ¿no? Y menos si no hay un equipo como lo hizo Spider-Man en su momento Que era un equipo creativo de tres o cuatro personas escribiendo historias Para poder alimentar este... Yo creo que más bien... Yo creo que más bien... Yo creo que más bien... Por el equipo si lo tienen, güey Pero es un solo escritor, es más difícil, ¿eh? No, güey No, por ejemplo... ¿En cuál? ¿En Action? Hay dos... No, entonces... Lo que es Superman, ¿eh? Güey, Dan Jorgens honestamente... A lo mejor no nos puede usar su arte No es malo, pero es muy... Eh... ¿Cambiador, cumplidor? Sí Totalmente Hasta en los 90 se dice como que mira, pues es el hijo de Barney y Adam, ¿no? Sí O sea, pero eso era Sí, de repente le faltaba el conteo de algún miembro o un pedido o algo por el estilo No es tan purista, digamos, ¿no? No me fijaba yo tanto... Los Marvelibers son los que tienen esas fijaciones Es que estamos acostumbrados de ver el calzón de fuera Básicamente, por eso yo no le buscaba tres pies al gato No, no, generalmente luego tenía dedos de menos Sí, no, no, y las cosas eran muy raras Pero a diferencia de los dibujantes de Marvel, sí les ponía pies Es correcto, o sea... A Jim Lee Sí, sí tenían pies Sí, es correcto Pero otra cosa que es este... Yo creo que a partir de... El... El... No es tan espectacular Pero como escritor Se reinventó muy cabrón todo este tiempo que estuvo fuera del radar Y realmente yo creo que sí trae... Sí, es alguien que ha evolucionado, ¿eh? Yo creo que trae como diez años de historia de Superman Bueno, bueno... Mira, lo que sí me queda claro es que tiene... El número mil va a ser pivotal en toda esta historia de... De la explicación con todo lo de Watchmen y todo esto Sale el mil de Action Comics y van a extender el arco No me extrañaría que fuera lo de Watchmen Exacto Empezando en el mil de Action y terminar en el mil de Tekeo Que es un año después Pudiera ser, ¿eh? Ajá Pudiera ser A mí me da la impresión Puede ser, puede ser, es una teoría descabellada Pero comercialmente puede ser bastante efectivo Pues honestamente sí, reatácalo en todos los cintos que quieras, cabrón A ver qué opinan ¡Suscríbete al canal!